Hola de nuevo, estamos en el área de autocaravanas de Castellegalí, aquí para vaciar, para coger agua, para las grises. Aquí hay bastantes plazas, es muy tranquilo, un lugar muy tranquilo, y bueno, está cerca de Barcelona, también cerca de Manresa. Con todos los servicios. Permitido estacionar, pero no acampar, pero se pueden sacar las mesas y sillas para comer, y el máximo tiempo permitido es de 72 horas. Venga, espero haber ayudado con este trocito de vídeo. Saludos, mira la cajita de abajo, gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.